En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los franceses Edouard Bouffard y Marcel Pitch crearon en París la empresa Pens, Pencils and Accessories. Fue en 1950 que los creadores empezaron a renovar el diseño de sus lápices en base al bolígrafo Labirome. Al año siguiente y hasta 1959, los bolígrafos Bic se extienden por todo el continente europeo, incluso llegando de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Latinoamérica y África. El diseño ergonómico de este bolígrafo Bic está diseñado al gusto de las personas para que éstas puedan sentir la comodidad al momento de escribir. Además, su forma hexagonal y transparente le permite ver a la gente que usa este bolígrafo la tinta que le va quedando, siendo además la tinta especial y viscosa que ninguna empresa de bolígrafos ha logrado superar.